Yo fui a competir con ellos para lograr un aumento más y beneficiar al ganadero. Camacho, ¿el apoyo que esperaban del ruido del Estado para los ganaderos? No, tuvimos un buen apoyo. ¿Qué les apoyaron? Nos apoyaron muy bien. Nos logramos, no lo que nosotros queríamos, pero logramos un incremento muy importante, un 50 de ventajas. ¿Algo más, Camacho? Pues nada más, desearles a todos los que me estén escuchando, desearles un feliz año nuevo, pues a seguir trabajando todo en unidad para salir adelante. Estuviste presente aquí, ¿verdad?, donde Rafael Tunaími, ¿verdad? Así es. Estante ahí, ¿verdad?, aquí en la zona de la exposición. Él es aquí, jefe de los ganaderos en la zona de Sinaloa. Ok, muchas gracias.